En la parte última del comunicado dice que seguiremos apoyando. En el momento del accidente, cuando hemos sacado los cuerpos de la hondonada y los hemos llevado al pueblo de Cairani, mi señora, mi señora que está acá presente, hizo los contratos con una funeral ya que está en Tavana para trasladar el cuerpo de Cairani hasta la ciudad de Cairani. Entonces cuando llega la unidad Cairani, supuestamente tenía que traer el cuerpo solamente a mi hermano. Ustedes fueran los que contrataron. Exacto, nosotros contratamos. Usted me está hablando de la carroza. La carroza, claro, la carroza de la funeraria. Entonces el cuerpo del funcionario de Sauer iba a ser trasladado a una camioneta Toyota Hilux en la parte de atrás, como cualquier cosa. ¿En la tolva? En la tolva, exacto. Al momento de llegar la furgoneta, ellos aprovecharon a mis espaldas y le rogaron al chofer de la furgoneta para que le trajera el cuerpo. Bueno, el chofer de la camioneta, de la furgoneta, de la funeraria, trajo el cuerpo, ¿no? Pero de esos gastos, de esos costos, de ese combustible, quien ha corrido con todo ese pago hemos sido mi familia, mi señora y yo. La familia de Vladimir. Exacto. Sauer no ha pagado ni un sol. No le creo. Exacto. Oiga, pero el comunicado, dice, habla de profundo pesar por el accidente, que los ha consternado, ¿no es cierto? Y que dan las sentidas condolencias y al final efectivamente dice continuaremos acompañando y apoyando a sus seres queridos en todo lo que esté a nuestro alcance. Exacto. Por eso yo vengo a desmentir ese comunicado. El comunicado de la Sauer. No sé si con las otras familias habrá hecho lo mismo, ¿no? Pero en el caso de nuestra familia y de mi hermano y nosotros, no nos ha apoyado en ese gasto de lo que es el pago de combustible prácticamente, ¿no? El pago de combustible. El flete. O el traslado del cuerpo y del cuerpo de mi hermano y el cuerpo del señor Juliano. Ahora, señora, ¿cómo está? Bienvenida a la radio. Margot, es usted. ¿Cómo está, Margot? Bueno, obviamente, como dice su esposo, esto genera indignación, ¿no? Lógicamente. Acotando lo que dice mi esposo, queremos desmentir el comunicado de la Sauer, en el cual dice que nos ha apoyado en ningún momento, en ningún momento ha apoyado, al contrario. Este, nosotros hemos, creo, apoyado al funcionario que estaba manejando la camioneta en traerlo. Mi cuñado lo pusieron en un cajón, en un cajón de traslado. Y al funcionario de la Sauer, en una frazada envuelta. Eso no, no. ¿Cómo es posible que una manera de, ¿no?, de prestigio haga eso con sus trabajadores? Y al momento, o sea, la Sauer no se apersonó ni siquiera al velatorio a darnos la condolencia a mi esposo y a mi suegro, ni siquiera hubo un arroba en nada, ni una llamada telefónica. Entonces, yo desmiento el comunicado que está haciendo la Sauer. Juliano Paredes Mansilla, ¿él era el que manejaba el vehículo? El que manejaba el vehículo era, y era funcionario. Y él era funcionario de la Sauer. Claro, y la política de la Sauer es que no manejen pueblos funcionarios, por eso tienen choferes. O sea, había negligencia, había negligencia en el accidente. Más aún, una pobladora de ese sitio ha manifestado de que, ha visto que la camioneta no ha rodado, sino ha volado, ha volado, y ha volado y ha caído, pues, a los 800 metros, ¿no? Entonces, ha sido negligencia humana, pues, precisamente. O sea, ha salido de la carretera. Claro, no ha rodado, ha volado. Ha salido, ha volado como un avión. Eso me ha comentado la población. Hablado como un avión, y el sonido del motor como un avión, pues, ¿no? Y agarró, este, y cayó, pues. Y ahora, este, ¿qué han indagado? ¿Por qué este señor Juliano Morales, o perdón, Juliano Paredes, manejaba el vehículo? En realidad, no sabemos el motivo por qué él estaba manejando. Ahora, ahora, este... Porque la Sauer, efectivamente, tiene sus choferes. Y choferes profesionales y que conocen la ruta. Lógico. ¿No es cierto? Y el señor estaba solamente como ocho, nueve meses, nomás, trabajando en ese sitio. Y ahora, este, tengo entendido de que la Sauer pareciera, no, tengo entendido, nomás, de que no quiere reconocerlo nada al funcionario. ¿Por qué? Porque él no debería estar haciendo esas funciones de manejar. De manejar. Porque cada persona tiene sus funciones. Claro, cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus responsabilidades. Entonces, la responsabilidad en sí del accidente, pues, es la misma Sauer, para que mi cuñado se haya ido, pues, este. Ahora, este, ¿y qué es del chofer? ¿Esa camioneta tenía un chofer? ¿Qué han indagado? ¿Qué pasó con el chofer? ¿Por qué no estaba manejando el vehículo? Eso, bueno, eso ya corresponde a las autoridades, ¿no?, con pertinentes. Ya. Pero yo voy a aprovechar mi situación de trabajo, porque yo trabajo cerca al sitio. Ya. Yo trabajo en el poblado de Santa Cruz, como 15, 20 minutos de Canadara. Ya. El día de mañana estoy subiendo para averiguar más por este problema, ¿no?, de por qué no estaba manejando el verdadero chofer. ¿Y por qué a esa hora? O sea, porque en realidad, motivos de trabajo a las 6 de la tarde casi no hay. Sí, ahora, esa trocha es recontra, mala, es una trocha que tendrá, ¿cuánto?, 5 metros de ancho. Angosta. A recontra, angosta. Ya. ¿Y las condiciones de la trocha? Es una trocha. Pésima. Es una trocha, es una pésima. O sea, ni siquiera es un camino, bueno, al menos transitable, ¿no? Yo no sé cómo, o sea, no me explico qué hacía esa camioneta. Tanto así se va. De la Sauer a esa hora ahí. Porque si yo voy a trabajar, trabajo a partir de las 5 de la mañana, pero no a las 6 de la mañana. Tanto así, señor Conecia, que el accidente ha sido bien fuerte, bien fuerte. O sea, iba a demasiada velocidad para que, porque yo lo he vestido a mi cuñado, lo he lavado todo, entonces estaba recontra destrozado, estaba destrozadísimo. Entonces ha sido fuerte. Y es lo que a nosotros nos indigna de que la Sauer, el día que saque este comunicó diciendo que estaban apoyando. En ningún momento, en ningún momento. O sea, ¿a ustedes no los han asistido ni siquiera con una llamada telefónica? Nada. Ni siquiera les andaba el pésame. Nada. Exacto. Porque si bien es cierto, este, Vladimir no era parte de la Sauer, era irresponsabilidad de los funcionarios de la Sauer de haber subido a este caballero en el carro. Exacto, claro. No, estaba apoyando a Vladimir. Ah, estaba apoyando, pero de todas maneras, este, quien manejaba el vehículo no era la persona responsable. Entonces han expuesto al peligro a esta persona. El apoyo que él estaba haciendo es por amistad nada más. Como él, mi hermano es un tipo, o era un tipo bien conocido, entrador, amigable, entonces, ¡Va y apóyanos! Entonces él de buena gente ha ido. Porque él conocía todo ese sitio de arriba. Ya. Él le conocía, entonces, le dijeron que apoyaba para ubicar los sitios, ¿no? Porque iban a querer entregar unos premios por lo de la KIN o algo así, ¿no? Claro. Algo así. ¿Y qué saben de los familiares de Jesús Chura, el agricultor que también iba en el vehículo y que también falleció? Sabemos que en ese momento allí en Cairani se acercaron los funcionarios de Sauer, creo que ellos tienen convenio con no sé qué funeraria, y le ofrecieron el... Un cajón. El cajón. El cajón montor, ya. Nada más. Bueno, es lo único que tengo conocimiento, más no sé. Y les han hecho, me imagino, firmar. Claro, le hicieron firmar allá la gente de arriba un cajón y le hicieron firmar. Y ahí quedó todo. Pero eso sí, querían padecir hacer con nosotros, porque, ¿no? Ese día que lo trajeron los cuerpos, estaban los familiares del funcionario, y habían otros. Entonces, algo así, decían que vamos a apoyar al señor Blaymie, pero no, no pasó nada y no se acercaron en ningún momento. Una lástima lo que ha ocurrido, se perdió tres vías. Ahora, perdón, Guillermo, quiero acotar una cosa. Mi hermano trabajaba en la región de... en la DRED, perteneciente a la DRED, ¿no? Sí. Y también, en esta situación, quiero resaltarles que en ningún momento se acercó un funcionario de la DRED, no mandaron ningún arreglo floral, no mandaron ninguna tarjeta de pésame. Pese a que no. Perteneciente a esa región, ¿no? Y... Claro. Bueno, al menos que se acuerden de algo, ¿no? Sí, pues, oiga, realmente es un poco complicado este asunto. Ahora, este... ¿Qué ha investigado la policía hasta el momento? ¿Qué dice la fiscalía? ¿Cómo va la investigación de este accidente? Todavía no... no estoy al tanto, porque... Ahora, como... como te comenté hace rato, recién voy a subir el día de mañana al sitio. Pero, es decir, van a tener ustedes que ir hasta allá para... Es lo que nos han manifestado. Cuando los centrales deberían comunicarles acá, ¿no? Exacto, deberían al menos venir a buscarnos, decirnos en qué situación va a quedar esto, si hay que resarcir de algo. O sea, hasta ahorita, mire, han pasado 23, estamos 27, creo, hoy día. 28, han pasado 5 días, y Sábado no se ha acercado. O sea, no nos ha dicho nada acerca de qué situación va a quedar esto, si los vamos a seguir apoyando, si va a haber algún peritaje, una investigación policial. Se va a pedir el peritaje policial. No, señor Morales, en la parte final del comunicado de la SAUDER, dice, continuaremos acompañando y apoyando a los seres queridos en todo lo que esté a nuestro alcance. Dice, continuaremos. Eso quiere decir que ya están colaborando con los familiares. Nada. Bueno, no sé, en el caso de los otros dos muertitos o fallecidos, no sé. Pero en el caso de nosotros, está en cero. No, lo que pasa es que, disculpe, lo que pasa es que la SAUDER se está lavando las manos, pues, es la verdad. Se está lavando las manos y no está, este, afrontando su responsabilidad, y está mintiendo y da, pues, la gente especula, ¿no?, en diciendo, sí, la SAUDER nos ha apoyado a la familia Morales, y es realmente mentira y es falso. Entonces, la SAUDER que no se lave las manos, pues, y que no, y que se ha comunicado que no, en ningún momento nos ha apoyado, porque nosotros ya seguiremos con lo que sigue, ¿no?, legalmente, porque no es mucho esto. Claro, bueno, nosotros entendemos el malestar que hay en la familia, sobre todo por la forma como fallece Vladimir, ¿no?, y, bueno, y además se van conociendo otras cosas que no se conocían. Quien manejaba el vehículo no era el chofer, para empezar, era un funcionario, la SAUDER. Ahora, este, por lo que ustedes narran, parece, todo parece indicar también que ni siquiera se, este, sintieron el efecto de la muerte de su trabajador que lo querían traer en la tolva. Exacto, como cualquier cosa, como un animalito, ¿no? Y, o sea, y al final lo han traído en la carroza de la, de la funeraria que ustedes habían contratado. Exacto, que nosotros hemos contratado, exacto. Bueno, ¿qué pedirías, este, Oscar? Bueno, pues, que SAUDER se acerque y converse con nosotros, a ver cómo... Que desmientes el comunicado. Pues, primeramente, que desmienta, que desmiente el comunicado y habrá que conversar. Sí, pues, y no me queda. Una lástima lo que estamos diciendo. Oiga, es todo bien creído, porque el Nassau le ha sacado este comunicado por varios medios, ¿eh? Por todos los medios. Por todos los medios. Así son las empresas grandes, porque tienen dinero. Quieren tapar el sol con un dedo y no es así, pues, que sean responsables. Y que no mientan, sobre todo, ¿no?, que no mientan. Margot, no sé qué más querías agregar, este, lamentando el momento que está pasando con la familia. Lógicamente, no, lamentando. O sea, lo que a mí me molesta y me indigna es este comunicado, porque la gente comienza a especular y diciendo y preguntándole a mi esposa, oye, que sí, que la SAUDER te está apoyando, que tienes un buen dinero. Y eso es mentira. Todos los comentarios de la gente es a raíz de este comunicado que ha hecho la SAUDER en varios periódicos. Entonces, nosotros ya veremos cómo lo hacemos. Vamos a esperar las fechas correspondientes y ya veremos, este, mi esposo, cómo va a actuar, lógicamente, legalmente, ¿no? Esto es lo que quiero decir. Este, ¿y cómo está la familia de Vladimir? Aparte de ustedes, claro está. Somos nosotros nomás. Somos, es mi hermano, somos dos nomás. Mi papá, que está destrozado, ¿no? Y mi señora, porque... Hay sus dos hijitos. Ah, tiene dos hijitos. Tiene dos hijitos, Bruno y Joaquín, de 18 años. Imagina cómo se sentirán los chiquitos, ¿no? Por ello lo hacemos nosotros. Y yo, ahora, aprovechando estos momentos y la emisora, quisiera comunicarle a mis sobrinos de que no me voy a olvidar de ellos.